La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva A lo largo del siglo XVI y parte del XVII, la ciudad de Salamanca, sede de una universidad fundada 300 años antes, se convirtió en una pequeña Atenas del pensamiento filosófico, teológico, jurídico y económico gracias a un grupo de profesores universitarios que siguió la estela dejada por Francisco de Vitoria, un dominico burgalés que sentó las bases del derecho internacional. En casi todos los casos se trataba de religiosos, generalmente vinculados a la orden de predicadores, que al calor de los colegios universitarios salmantinos fueron desarrollando algunas tesis teológicas, jurídicas y económicas que han resultado ser de capital importancia en la historia del pensamiento occidental. Sus autores principales, inscritos todos en la corriente del segundo escolasticismo, fueron varios en el curso de siglo y medio, algunos relativamente conocidos en el ámbito de habla hispana, como el propio Francisco de Vitoria, pero también Martín de Azpilcueta, Luis de Alcalá, Domingo de Soto, Fray Luis de León o Tomás de Mercado. En torno al cálido ambiente intelectual que se formó alrededor de los dominicos de Salamanca, surgieron otras figuras muy notables, como el jesuita Juan de Mariana, autor de la primera historia de España y preceptor de Felipe III, o los profesores también jesuitas de la Universidad de Coimbra, en Portugal, que en aquel entonces estaba integrada en la monarquía hispánica, como Francisco Suárez, Luis de Molina o Pedro de Fonseca. Más allá de España y América, el peso del pensamiento salmantino se dejó sentir con gran fuerza en la Europa de los siglos XVII y en parte también en el siglo XVIII. Luego ya, posteriormente, su influencia se fue diluyendo y su doctrina se olvidó durante muchos años. Sería primero el economista austriaco Joseph Schumpeter y luego la historiadora británica Marjorie Grace Hutchinson quienes recuperarían los aportes salmantinos, que fueron muchos y de gran importancia. A los maestros de Salamanca les debemos la reformulación del derecho internacional, el desarrollo del derecho de gentes, los justos títulos de conquista, la naturaleza de la soberanía, la teoría subjetiva del valor, la teoría cuantitativa del dinero, la formación de los precios, la justificación del interés o el precio justo. La escuela de Salamanca ha sido objeto de un renovado interés en el último cuarto de siglo y es hoy estudiada y admirada por su importancia. En pocos lugares del mundo se ha juntado tanto genio en tan poco espacio como en la Salamanca del siglo XVI. Pues bien, para recordar lo que fue aquella escuela de pensamiento, hoy visita la contrahistoria León Gómez Rivas, que es historiador, es también economista y de propina es bachiller en teología por la Universidad de Eclesiástica San Damaso. Actualmente es profesor en la Universidad de Europea de Madrid y es padre de una nutrida bibliografía sobre la escuela de Salamanca. Como los regalos a veces vienen juntos, también nos acompaña hoy Alberto Garín, un genio, definitiva, que no necesita presentación en este programa porque esta es su casa. Después de cinco años, cinco años y pico haciendo la contrahistoria porque empecé en julio del año 2016. Nunca había tenido a tres personas en el estudio, hemos sido tres, lo máximo dos, Alberto y yo u otros invitados y en una ocasión hace unos meses hicimos una contrahistoria en Lorena Carrasco, que estaba en Inglaterra y Alberto aquí en Madrid. Bien, uno soy yo, es decir, ya podemos quitar una persona. Los otros dos, uno es Alberto Garín, como ya os he dicho, y luego el invitado de excepción, la estrella para el programa de hoy es León Gómez Rivas. Ya os he hecho una pequeña presentación hace un momento. Es un historiador y economista español. También podemos decir teólogo porque es bachiller en teología, además por una universidad muy prestigiosa como es la San Damaso y sobre todo es un experto en la escuela de Salamanca. Yo creo que es la persona que más sabe con vida, quiero decir, porque Grace Hutchinson murió hace ya muchos años, que más sabe de la escuela de Salamanca que esté vivo en este momento. Así que nada, es un placer absoluto tenerte aquí, León. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por todo lo que has dicho. Bueno, vamos a ver, yo la verdad escucharte es algo que me maravilla. Podéis encontrar cosas de León en internet, conferencias que ha ido dando por aquí y por allá en los últimos años y una de las cosas que podréis nada más verle es que es una persona extremadamente agradable, muy didáctico y con un conocimiento casi casi enciclopédico. Bien, tenemos a Alberto Garín que no voy a presentar porque le conocéis mejor que yo o casi mejor que yo. Muy buenas Alberto. Hola Fernando, una vez más agradecido de que me invites a la Contrahistoria. Solo faltabas y ha dicho antes que esta es tu casa. Bueno, vamos a meternos con la escuela de Salamanca que es un tema que me habéis pedido muchas veces, contraescuchas tanto de España como de América, que lo tratase y tal. Yo conocía la escuela de Salamanca como para no conocerla por la importancia que tuve, que tuvo en España y bueno y en general en todo el mundo occidental, pero no la conocía tan a fondo como, bueno por supuesto, como León Gómez Rivas ni de lejos, pero como para meterme con una Contrahistoria. Y estaríamos hablando de una Contrahistoria que es la que vamos a hacer hoy de puro pensamiento. La escuela de Salamanca no dejó de ser una escuela de pensadores, formada por pensadores que vivieron en Salamanca, pero no todos. Hay una escuela de Salamanca digamos periférica, que no tuvo su sede en Salamanca, que está inscrita muy bien en el tiempo, entre los siglos XVI y XVII, que luego desaparece y que reaparece como los ojos del Guadiana siglos más tarde, ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, gracias a una historiadora británica que vivía en España, en Málaga concretamente, que era Marjorie Grace Hutchinson, una mujer muy querida, por cierto, por estas tierras. Así que para empezar a hablar de ella, me ha comentado Alberto que podríamos empezar no con la escuela de Salamanca, sino con un tipo muy conocido en América, llamado Bartolomé de las Casas, que esto, según me ha dicho Alberto, nos puede servir para llevarnos de cabeza al padre de la escuela de Salamanca, que no es otro que Francisco de Vitoria. ¿Por qué es eso, Alberto? A ver, ¿por qué me haces empezar con Bartolomé de las Casas? Porque, como te acabas de decir, Bartolomé de las Casas, en efecto, es un personaje muy famoso en la historia de Hispanoamérica, en esa denuncia que hace en la primera mitad del siglo XVI de las condiciones que los españoles llegados a América están provocando en los naturales americanos. Entonces, llega con una serie de ideas en su cabeza del respeto que tenían que brindarse a estos naturales americanos, que él ha aprendido del que ha sido su maestro, su mentor en Salamanca, que es Francisco de Vitoria, a quien tú has citado ya en la introducción y que va a ser probablemente el punto de partida de esta escuela de Salamanca. Bien, ¿quién era Francisco de Vitoria? Cuéntanos, León. Yo sé que era burgalés y que viaja a Salamanca, que era la principal universidad de la monarquía en aquel momento, y ya se queda ahí. Lo que yo no sé si estaba previsto que llegase tan lejos este hombre. Bueno, pero es que no llega directamente de Burgos a Salamanca, porque Vitoria estudia en París en el Colegio de los Dominicos, en los años X de este siglo XVI, y va a asistir y va a ser protagonista de un punto fundamental que, entre todos los elogios y cosas que decías, pues sí, he estudiado teología porque he visto que era necesario saber teología para no solo saber historias sino comprenderla y también economía. Bueno, pues él vive en París un momento trascendental de la teología, que es cuando se sustituye el manual para que los clérigos, los sacerdotes, los religiosos estudiasen teología, que era la sentencia de Pedro Lombardo por la Suma de Santo Tomás. Esto es un punto trascendental que tiene eco hasta hoy, y él lo protagoniza en París y va a traer ese cambio a Salamanca. Y bastantes años después, tengo aquí anotado, está en 1510, 1512, es cuando se doctora en París y hasta el 26 no regresa a España y saca una cátedra en Salamanca y lo que va a hacer, va a ser dictar las clases como había aprendido en París, que es cogerse la Suma de Tomás de Aquino, que son, tiene tres partes, la primera parte, la segunda parte, que a su vez se divide en la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Caray, parece a los hermanos Marx. Esto lo veremos, pues tiene gracia, pero en la segunda parte de la segunda parte están todos los tratados sobre la justicia, los precios, etcétera, que han tenido luego esa continuación interesantísima en la economía, en el derecho o en la política. Bien, vamos a colocar a Francisco de Victoria en su rango temporal. Este hombre nació, como he dicho antes, en Burgos, en la década de 1480, es decir, en pleno reinado de los reyes católicos y muere a mediados del siglo XVI. Gozó, afortunadamente, de una vida bastante larga y más para la época. Por lo tanto, él vive la época de los reyes católicos, la época de Carlos I, y no llega, eso sí, a conocer a Felipe II. Pero, vamos, el momento de máxima expansión de lo que podríamos denominar la cultura castellana o la cultura española en aquel momento. Sí, expansión, aunque de una manera todavía como en construcción. Felipe II estructurará, ordenará los virreinatos, serán los grandes corpus legislativos, y este momento es un momento de dudas. Por ejemplo, Carlos V, en algunos momentos, dudas y tienen que abandonar las Indias por esas cosas que decía Bartolomé de las Casas. Lo de abandonar las Indias es un tema del que no se habla a menudo, porque es desconocido. Se suele pensar que al llegar los primeros castellanos a las Indias, lo que encuentran es oro, así en la playa, esperándoles, en un cofre casi metido, se lo traen a España y dicen, menudo negocio hemos hecho. Se desconoce que durante tranquilamente 20 años, las Indias eran una ruina, y que se plantean seriamente los reyes qué hacer con ellas. Sí, porque la idea no era llegar a América, era llegar a Asia y traerse pimienta allí, clavo y demás para venderlo en Europa. Y lo que se encuentran son unos islotes bastante pobres, en los que hay un poquito de oro en la isla de la Española, y un montón de problemas, sobre todo problemas que se generan ellos mismos entre ellos. Así que hay un momento en el que, llegado en torno al año 1510, llevan ya 20 años los españoles trasegando por el Caribe, que se plantean si deben o no deben continuar ahí. Aparte de lo que encuentran o no encuentran, que eso Alberto igual nos lo puedes explicar mejor, está el problema de cómo se trató a los indígenas. Es que se encuentran gente, claro, ese es el tema, y se encuentran gente que no son identificables. Por ejemplo, Colón y todas las expediciones solían llevarse traductores de lenguas como el arameo, el hebreo, expertos en latín, para entenderse con los que se iban a encontrar allí. A fin de cuentas, el arameo tenía que ser una lengua universalmente conocida. Solo faltaba si se conocía en Europa y en África, pues cómo no vivían Asia, cómo no iba a ser conocida donde llegasen. Y lo que se encuentran es gente que no habían visto nunca, que no entienden ninguna de las lenguas, y que además viven de una manera un tanto atrasada, por lo menos en las islas del Caribe, se apoderan de ello, porque tienen una bula papal que se lo permite, y a partir de ahí empiezan una serie de cuestiones intelectuales. ¿Qué derecho tenemos, por ejemplo, de quedarnos aquí, de someter a estas gentes? Lo de la bula está bien, pero hubo algunos intelectuales que no terminaron de trajárselo. Vitoria, el primero, que en esas reelecciones famosas conocidas sobre los indios, dice unas cosas que, vamos, ni los protestantes de un siglo después, que no creían ni en el papa ni en el emperador, se atrevían a decirlo con esa fuerza, que el emperador no es señor del mundo, el papa no es señor del mundo, y por lo tanto, el derecho de los españoles a viajar y a conquistar América no tiene nada que ver con esas bulas, ni con posibilidades de poder del emperador, sino que habla de una cosa que conocéis, el derecho de la comunicación, el derecho de viajar y de moverse, el ius comunicandi. Bueno, eso lo desarrolla bien, lo que pasa es que un siglo más tarde hubo Gorozio, la libertad de los mares, ¿no?, de poder comerciar libremente, pero eso ya lo tenemos en Domingo de Soto, perdón, en, bueno, Domingo de Soto luego sería un discípulo del propio Francisco de Vitoria, pero esto todo lo tenemos ya en Francisco de Vitoria. Todas estas nociones que se desarrollan posteriormente se empiezan a anunciar por primera vez en esta primera mitad del siglo XVI. Por eso es hablar de esa novedad y ese pensamiento tan moderno y tan abierto y que tiene valor hoy en día todavía, ¿no? Bueno, tan hoy en día que a Francisco de Vitoria por fin se le ha reconocido ser el primer, el que empieza a poner en orden el derecho internacional. Hasta hace no tanto se hablaba de Gorozio, como bien sabrás, y en parte que se esté restituyendo a este hombre, a Francisco de Vitoria, a donde le corresponde, se debe a gente como tú. Bueno, y siguiendo la estela de estos maestros que has citado, Marjorie o Schumpeter, en Europa hay un argentino muy interesante que se llama Popescu, luego hay una generación posterior con nombres como Chafuen y en España, bueno, los profesores que yo estudié en la Complutense, Rodríguez Brown, Victoriano Martín, Pedro Svart, también lo han enseñado. Todo esto ya a finales del siglo XX estamos hablando, es decir, que Francisco de Vitoria tuvo que esperar unos cuantos siglos a que se reconociesen sus aportes. Pero bueno, aparte de Francisco de Vitoria, una de las cosas que consigue este hombre en Salamanca y que es de la más fascinante de todas, porque ser genial tiene mérito, pero ser genial y dejar escuela tiene muchísimo mérito más. Uno de los grandes dramas de muchos profesores o catedráticos de universidad es que cuando se van a retirar dicen, bien, bien, me he dedicado toda mi vida a esto, pero nadie me sigue. A Francisco de Vitoria le siguieron muchos. Hay incluso hasta, se puede decir, hasta tres generaciones que terminan con esos jesuitas de los que hablabas al principio, porque están sus primeros discípulos, los discípulos de sus discípulos que todavía son dominicos y agustinos, pero de repente aparecen los jesuitas, que es una orden que se funda en esos momentos, que también tienen una vocación universitaria, académica y que se han educado en ese estudio de la suma de la teología y precisamente una característica de esta escuela es que los manuales de texto eran, desde el propio Vitoria, comentarios a los diversos tomos, a las diversas partes de la suma. Aquí, de todas maneras, creo que sería óptimo, bueno, por lo menos, no sé si lo mejor, pero sí lo bueno, que entendamos cómo funcionaba la universidad en aquel entonces, porque no era exactamente cómo funcionaba hoy la Universidad de Salamanca. Yo esto con Alberto Garí lo he hablado muchísimas veces. Tendemos a extrapolar la organización y la forma de nuestras universidades actuales del siglo XXI a las universidades que existían en el siglo XVI, XVII o incluso del siglo XVIII. Bien, no tenía nada que ver, Alberto. No, en absoluto. En estas universidades del siglo XVI aún estamos en los modelos propios de la época medieval, donde, tal como estaba comentando ahora León, en el caso de Francisco de Vitoria, lo que hoy contamos como obras de Francisco de Vitoria, digamos que vienen a ser los apuntes que podían tomar de las clases que él estaba dando. Entonces, Vitoria retoma, como bien ha explicado León, el trabajo de Tomás de Aquino, da sus comentarios sobre lo que él está leyendo en ese trabajo de Tomás de Aquino y sus estudiantes apuntaban esos comentarios que Vitoria hacía a Tomás de Aquino. Eso hace que es muy curioso porque, aunque se llama Francisco de Vitoria y viene de Burgos y pasa por Salamanca, hay que pensar que su obra está en latín. De modo que cuando nos acercamos a la obra de Francisco de Vitoria, si no sabemos latín, hay que buscar versiones traducidas que no necesariamente las mejores tienen que estar en español. Creo que posiblemente las mejores traducciones de Francisco de Vitoria, curiosamente, son las que están en inglés. Entonces, ¿cómo se funcionaban las clases? El profesor llegaba con el texto, leía el texto, hacía comentarios, debatía con los estudiantes. Estudiantes que, claro, esto no es como las universidades contemporáneas que vas a la librería y te compras el libro de texto que va a utilizar el profesor o vas a la fotocopiadora y lo fotocopias, sino que lo tienen que apuntar. Entonces, el profesor expondrá el texto que quiere comentar, los estudiantes podrán apuntarlo y, a partir de ahí, insisto, apuntarán en los comentarios que haga ese profesor e iniciarán el debate. Claro, estamos ante un modelo en el que lo que esperaba el profesor es que el estudiante debatiera y que, por tanto, trajera un conocimiento que poder aportar en ese intercambio de argumentos en los que había entre el profesor y el estudiante. Lo llamativo es que estamos hablando de unas fechas, acaba de comentar León, cuando regresa Vitoria a Salamanca y empieza a impartir cátedra, en torno a 1526, recordándonos históricamente donde nos encontramos. No solamente estamos en este momento en el que ya Hernán Cortés ha conquistado México, por tanto, cuando Bartolomé de las Casas critica en el mundo Caribe, pero ahora ya podemos ampliar la crítica a lo que va a ocurrir en el continente, en Mesoamérica, sino, sobre todo, hemos de entender que estamos en contexto en el que ya se ha puesto en marcha la reforma luterana. Entonces, hay un debate en torno a la institución eclesiástica, a la crítica que Lutero hace del Papa y demás, un debate que, en muchos casos, Lutero pasa por una especie de tabla rasa de no tener en cuenta las gentes que han podido hablar, que han podido hacer un exégesis de las escrituras, como, por ejemplo, Tomás de Aquino. Y mientras tenemos a un Lutero que trata de descubrir el agua azucarada, haciendo su lectura personal de las escrituras, tenemos gentes como Francisco de Vitoria, que, por supuesto, conoce las escrituras, que conoce a los padres de la Iglesia, pero que conocen a estos escolásticos medievales como Tomás de Aquino y que hacen un análisis tan fino que entramos en todo este terreno que comentaba Raúl León, de derecho internacional, derecho de gentes y un montón de principios de economía que manejamos hasta hoy. Entonces, cuando queremos dar esa sensación de una Iglesia católica anquilosada, que menos mal que llegan a la reforma luterana a dar luz, al contrario, tenemos una Iglesia católica que, en pleno inicio de reforma, tiene una cantidad de capacidad de reflexión importante. Bueno, hay un elemento aquí que creo que es bastante llamativo y es como estos salmantinos se inscriben dentro del escolasticismo, que es un acordiente que ha empezado siglos antes, mientras que los reformadores protestantes, empezando por Lutero, pero podemos seguir por Melanchthon, por Calvino, pues casi por cualquiera, reniegan de este escolasticismo. Y se van un paso atrás a buscar ese agustinismo, ese nominalismo también okamista. O sea, la ventaja que tiene la teología tomista, aunque sea esto un poco hacer así una lección más teórica, es que desde Tomás de Aquino se puede afrontar dos cosas muy importantes, que es la verdad y la moral. Con Tomás de Aquino se puede decir, yo puedo conocer la realidad, puedo acceder a la verdad, cosa que todos los nominalistas y ese tipo de personas dicen, bueno, todo esto, lo que tú sabes, lo que tú conoces, puede ser tuyo o no. Puedo acceder a la verdad, puedo acceder al bien, puedo conocer. Hay un bien conocido y yo también puedo conocerlo. Y eso también lleva a un relativismo, que es donde va a hacer agua, pienso yo, toda la iglesia reformada. Y otra de las cuestiones, respecto también a la propia orden en la que profesa Francisco de Victoria, que es la dominica, es la orden de predicadores, él entra a principios de siglo, en el año 1504, pues cuando tiene eso, unos 20 años aproximadamente, porque todavía no existen los jesuitas, porque los que le toman el relevo rápidamente a esta escuela son los jesuitas. La orden de predicadores, digamos que en este aspecto, casi casi se apaga. Bueno, tuvo su momento de muchísimo éxito con los primeros discípulos que decíamos, el Domingo de Soto, que has mencionado antes, y en relación con lo que estaba diciendo Alberto, Domingo de Soto ya sí descubre lo importante que es escribir unas lecciones y editarlas y publicarlas, y en sus comentarios ya no son los comentarios que han tomado en latín los discípulos y que después se han editado. Domingo de Soto hace unas ediciones con un título que va a ser luego famosísimo en la Europa católica y en la protestante, que es De Justitia et Iure. Pero eso no significa más que son los comentarios sobre los apartados, los capítulos de los tratados sobre la justicia y el derecho de la Suma, que es una parte, como decíamos. Y a partir de ahí, lo que estabas diciendo, llegan los jesuitas que hacen un tercer acceso en forma de comentario a la Suma, por ejemplo, el tratado de Suárez que se llama De Legibus, o las disputaciones de Luis de Molina, son exactamente lo mismo, son comentarios a esos artículos de la Suma teológica de Tomás de Aquino que tratan sobre la justicia y el derecho. Entre los jesuitas, los tres principales serían Luis de Molina, Suárez y luego la figura principal, por lo menos a mi juicio, corrígeme si me equivoco, León, que es Juan de Mariana. Juan de Mariana, menos universitario y menos académico. Molina y Suárez viven y publican en la universidad. Mariana también tuvo en la universidad, pero su vida es distinta, peculiar. Fue un personaje así como más fuera de todos estos circuitos, pero lo que escribió también tuvo una novedad importantísima. Primero, la historia esa de España, desde ese punto de vista, bueno, esto no es ni escolástico ni deja de ser escolástico, pero tiene también un aspecto moderno que es, pues, como construir, reconstruir todo el pasado de un país. Y ese es un libro que le hizo famoso por Europa a los protestantes católicos a Grocio, la leyó muchísimo, o en el siglo XVIII también, o los revolucionarios norteamericanos conocían la historia de España de Juan de Mariana. Una historia de España redactada en latín, historia de Rebus Hispania, si mal no recuerdo. La historia de las cosas de España se titula. Pero Mariana hace otra cosa también muy inteligente, que es él mismo las traduce. Entonces él, tanto la historia de España como un tercer libro, porque ahora hablaremos de un segundo, que es el tratado sobre el tratado y discurso de la moneda de Bellón, que él había escrito antes en latín, el de mutazione monetae, los traduce para que la gente los lea, porque es consciente de que el público lo necesita. Bueno, Mariana llega incluso a meterse en problemas con la justicia, mejor dicho con la propia iglesia, porque sucede algo imprevisto y es que matan al rey de Francia. Y tienden a culparle a él porque, según cuentan, ha justificado de alguna manera el tiranicidio. Aunque realmente la escuela de Salamanca, si algo tiene particular y desconocido, por lo menos hasta que se empezó a recuperar, es esa idea de la limitación del poder desde abajo. Frente a lo que se solía decir, no en el antiguo régimen los reyes eran por designación divina. Bueno, eso sería en la Francia del siglo XVIII, en la España del siglo XVI no eran por designación divina. No eran por la gracia de Dios. Estaba claro que ellos recibían el poder del pueblo, a donde va en primer lugar la soberanía, el libro de Legibus de Suárez es de Legibus Acteo Legislatore. Bueno, aquí está Dios, que es el que da el poder. Pero no se lo ha dado al rey, se lo da a la sociedad. Y la sociedad es, con esa palabra, el pactismo, la que lo cede con condiciones y con restricciones a los gobernantes. Eso, en parte, está tomado de la propia tradición española, donde el pactismo es, desde la Edad Media, desde la Edad Media muy temprana es la norma. Los fueros son un ejemplo de pactismo. Sí, en España confluyen, o en la España o en la Salamanca del siglo XVI, confluyen esas dos cuestiones. Una práctica histórica, que eso lo habéis explicado vosotros muchas veces, en la Reconquista Española, ese carácter más abierto, menos feudal que tiene la España respecto de la Europa medieval. Y, por otra parte, esa tradición escolástica que viene de la Suma, Tomás de Aquino no es tan osado como Juan de Mariana, en lo que ahora iremos comentando, pero sí señala esta idea de que el poder no le llega directamente a la autoridad y que, además, hay muchas restricciones. Y, si el poder se excede, podría llegar a estar justificado que se quite al poderoso en medio. Eso lo dijo Tomás de Aquino, que no se suele, que se le tacha de tiranicidad a esa Juan de Mariana, porque, efectivamente, él, en la historia de España, habla de un rey, que ahora no me acuerdo, un Enrique, no sé quién, al que matan, porque estaba siendo un mal rey. Y, publicada la historia de España, ocurre que hay otra vez otro tiranicidio. Y, entonces, dicen, ah, seguro que es culpa de que le cogen al asesino, que usted lo ha leído en Juan de Mariana. Y luego se demostró que ese señor no sabía ni quién era Juan de Mariana. Juan de Mariana era una celebridad en la Europa de la época, a principios del siglo XVII, porque había sido el preceptor del rey de España, que era el más poderoso del mundo. Y, por eso, escribió esa segunda obra que antes hemos dicho, que ha quedado entre medias, que es un libro que se llama Sobre el rey y la institución real, De rege et regis institutione, que ese sí quedó en latín. Bueno, yo quisiera aquí añadir que el principio de que se puede acabar con el tirano, el rey, reina si reina bien, ya lo había defendido Isidoro de Sevilla. O sea, que es una tradición que remontaría hasta el siglo VI, la posibilidad, volviendo a la idea de que es una tradición hispana desde lo más lejano de la Edad Media, de que, puesto que el rey tiene la autoridad, porque así lo ha pactado con la sociedad, si el rey no cumple con su pacto, puede correr el riesgo de que sea eliminado. Y, en efecto, un problema que tiene Mariana es que él ha pasado por París, igual que había estado Vitoria, Mariana también estudió en París. Regresa cuando creo que queda muy sorprendido, casi atormentado por la noche de San Bartolomé. La vivió, sí. La vivió, entonces, que es cuando el Partido Católico decide acabar con todos los subonotes, con todos los protestantes calvinistas que están en París en ese agosto de 1572 en la boda de Enrique IV, que cuando se convierte Enrique IV es el que va a morir y al que le van a acusar a Mariana haber sido uno de los que ha provocado... Bueno, de haber instigado. Él no estaba en París en aquel momento. No, ya no, ya se había vuelto a España, a Toledo. Bueno, a Mariana se busca problemas no solo por la institución real y su defensa, entre comillas, del tiranicidio, bueno, no tan entre comillas, es decir, la fundamenta teóricamente, sino por este otro libro del que acaba de hablarnos León, de moneta de mutaciones, es decir, sobre el tratado sobre la moneda de Bellón, y esto le vino porque al duque de Lerma le tocó un poco, y perdón por la expresión, los cataplines, es decir, los ministros de Felipe III estaban adulterando el contenido en plata y en oro de las monedas, y lo sustituían por Bellón, es decir, por cobre, y esto, claro, la gente, los usuarios de la moneda que somos todos, pues lo notaban. Hoy ya utilizamos desde hace muchos años moneda fiduciaria, y pues sabemos que la moneda está hecha de níquel o, vamos, de metales sin mucho valor, pero en aquel entonces el dinero estaba hecho de oro y plata, de tal manera que si el que emitía ese dinero lo maleaba, rápidamente se bajaba al mercado, la idea de que esa moneda no era la misma, y subían los precios como consecuencia, y esto le busca problemas también. Claro, él describe que se está generando una inflación por parte del Estado, porque lo que estaba haciendo el rey era con esa parte del metal precioso, con esa parte de la plata que no ponía en las monedas y que él se quedaba, fijaos que no se lo estaba robando como hoy en día harían nuestros políticos, lo que estaba queriendo hacer Felipe III era pagar los tercios de todo ese impresionante ejército, embajadores que tenía por todo el mundo y no tenía dinero, y entonces pensaba, bueno, pues voy a quitar un poco de plata de estos reales, no para, bueno, Lerma no lo sé, igual, si se quedaba algo, pero la monarquía en general lo que estaba queriendo era resolver un problema, pero para resolver ese problema generó otro que era que subieron los precios y entonces Mariana lo que dijo con una lucidez pasmosa es usted está generando una inflación porque está generando un impuesto injusto que no han votado en cortes. Bueno, el impuesto de la inflación que las, claro, las inflaciones de aquella época si las comparamos con lo que se tuvo que padecer especialmente ciertos países como Hungría o como Alemania en los años 20 son inflaciones un poco de chiste, todo hay que decirlo, pero llamaba la atención porque la inflación durante cientos de años no había sido una preocupación, más bien todo lo contrario. En ese primer momento yo no soy experto en decirte qué década es más o menos inflacionaria, pero sí hay un momento cuando llega, cuando empieza a llegar la plata americana a Sevilla, que también es un poco antes y sube el precio del trigo, esto de Hamilton, ¿verdad Alberto? ¿Cierto? Entonces, hay unos índices que deben ser importantes porque es lo que genera un problema moral que ya iremos hablando, están saliendo muchísimas cosas, no sé si vamos a volver locos a nuestros, ya que yo me siento ya de la familia contra escuchas, pero generó también ese análisis moral de si están subiendo los precios del trigo, que yo lo he comprado unos meses antes es muy barato y ahora llega una flota de indias y me lo pagan el doble, estoy haciendo aquí una trampa. Eso es durante el siglo XVI, la famosa revolución de los precios, pero a partir del XVII y ya a finales del XVI es cuando la corona empieza a encadenar las bancarrotas y una de las maneras que debe financiarse es envileciendo el metal, es bueno, ya no tengo suficiente, no llega tanta plata como la que necesito, así que voy a empezar a multiplicar los panes y los peces. Si tomo un real de A8 que lleva al 100% de plata, bueno, pues le voy a dejar al 90%, nadie se va a dar cuenta, luego abuso un poquito más y me la llevo al 85% y luego al 80% y ahí ya te das cuenta y a partir de ahí los precios pegan un estirón de nuevo. En cierto modo la escuela de Salamanca se encuentra con estos pensadores de Salamanca o de Toledo porque Juan de Mariana pasa su vida o prácticamente el resto de su vida después a la vuelta de París en Toledo ahí encerrado, enclaustrado como está Alberto Garín en su pueblo y que no está en Toledo sino en Segovia pero vamos, tampoco es que anden muy lejos dando paseos y leyendo. Una de las cosas que ven con todos los fenómenos económicos que trae aparejada la globalización desde cómo tratar a la gente con la que acabas de encontrarte si tienes derecho o no derecho a comerciar con ellos si tienes derecho o no tienes derecho a someterlo porque de pronto la llegada masiva de mercaderías y de dinero en efectivo altera toda la estructura económica claro, esto no sucede en otros lugares porque no había no llega a otros lugares llega primero a Castilla que era un sitio central en ese momento del mundo y el estudio que hacen ellos y yo me quedo con ganas de decirlo cuando estábamos hablando de las casas Vitoria y todos estos escolásticos a diferencia del padre las casas y otros predicadores con muy buena voluntad estos las casas y bien intencionados empiezan a decir que esto es un desastre que mal estamos haciéndolo todo y exageran tanto y por ejemplo el libro de la brevísima destruición de las indias de las casas al final se convierte en la excusa perfecta para esa crítica que tú estabas diciendo que hace la iglesia reformada o los políticos los reyes anglicanos ingleses o calvinistas holandeses para meterse contra los españoles porque en el fondo lo que querían hacer era quedarse ellos con el comercio ultramarino bueno en este caso vemos que son los propios españoles los que les dan el argumentario a sus enemigos si si en el mare liberum de grocio bueno el mare liberum es un siglo posterior francisco y vitoria no pueden llegar a verlo lleva 50 años enterrado yo creo cuando grocio lo publica pero su planteamiento es exactamente el mismo y lo que me refería es que ese acceso más como decirlo simple de las casas no es el que tienen los escolásticos que era para enfatizar lo que antes había dicho entre todos esos problemas ellos se ponen a estudiarlo podemos decir científicamente que es la clave de lo que dice Marjorie Gray Hutchinson ellos anticipan los principios científicos de la ciencia económica con una solidez que sigue siendo válida hoy en día volviendo sobre el tema este del pactismo que es extremadamente interesante y que nace en la escuela de Salamanca la idea de que el poderoso necesita uno consentimiento y después segundo y fundamental mantener un pacto con los consentidos con los que le consienten mejor dicho esto tiene unas consecuencias históricas que muchas veces nos pasan desapercibidas y que León ha estudiado de manera muy profunda y es cuando dos siglos más tarde o dos siglos y medio más tarde a principios del siglo XIX los franceses invaden la península ibérica quitan al rey que está en ese momento que bueno son dos reyes Carlos IV y Fernando VII peleándose por la corona los cita Bayona el emperador ya emperador Napoleón Bonaparte les hace les obliga a abdicar en él y envía transfieren los derechos a su hermano José que lo tiene en ese momento reinando en Italia y lo envía a Madrid a reinar en España ven en la España peninsular ven que eso no es legítimo y organizan juntas juntas provinciales y de ahí se constituye una junta suprema y cuando las noticias llegan a América porque los franceses todo lo que aciertan a invadir es la península ibérica no pueden invadir las Canarias bueno no pueden ni siquiera invadir Cádiz y por supuesto no pueden ni soñar con invadir la América Hispana así que cuando llega a los cabildos tanto del norte como del centro como de Sudamérica una de las cosas que hacen es reclamar el pacto y denunciar la ilegitimidad de José Bonaparte esa vieja idea salmantina justo que es lo que habían estudiado las élites universitarias durante 300 años cuando llegaban a la asignatura de teoría política en segundo de teología de una universidad entonces leían pues eso los límites del poder etcétera que sí lo habían estudiado de una manera teórica pero justo ahora mismo se encontraron con que había ocurrido un acontecimiento histórico concreto ejemplar se estaba dando ese caso que un monarca estaba recibiendo un poder de manera ilegítima por lo tanto automáticamente había que claro los españoles además se levantaron porque habían entrado los ejércitos de Napoleón y les estaban atosigando pero los americanos que en principio no tenían ningún elemento de fuerza sobre ellos sin embargo intelectualmente dijeron claro que sí vamos a hacer juntas para defendernos de este gobierno ilegítimo bueno vamos a reclamar la ilegitimidad del nuevo monarca y vamos a oponernos a él porque el legítimo es otro es decir la legitimidad pasó de la familia Habsburgo a la familia Borbón durante la guerra de la sucesión perdón pero porque el último Habsburgo había testado en favor del primer Borbón pero en este caso no hay un testamento no olvidemos que la guerra de sucesión de principios del siglo XVIII América ni llega ni llega ni se la espera simplemente se despacha el asunto en la península y al terminar la guerra no hay ningún problema a los de la familia Borbón se les acepta porque ha habido una transferencia correcta de legitimidad según los principios sí según estos principios pero a partir de 1808 cuando llegan los franceses y colocan a José Bonaparte los propios profesores de las universidades indianas algunas universidades que están ya muy desarrolladas como puede ser la de San Marcos en Lima en la Ciudad de México la San Carlos de Guatemala etcétera ellos han seguido esa tradición escolástica a diferencia de lo que había sido lo que era ya la Universidad de Salamanca a principios del siglo XIX que la había abandonado por completo sí había entrado en decadencia y en cambio las universidades americanas muchas tenían un cuerpo de profesores de muchísima más calidad que las peninsulares y no solo esas universidades reales que has citado sino todos los colegios jesuitas que también van a poblar como no sé si compararlo a universidades públicas y universidades privadas hoy en día los de los colegios máximos en en Guatemala el colegio de San Lucas que estaba en la antigua ciudad eran también universidades de altísima calidad donde los jesuitas se formaban y donde iban a estudiar también las personas en ese momento pues que tenían poder como se decía posibles bueno el caso de la San Marcos de Lima que se hizo siguiendo el modelo exacto de la Universidad de Salamanca lo primero que se envían son profesores formados en Salamanca que van manteniendo van creando a su vez escuelas salmantinas en América el número de universidades es fascinante de universidades de esto que decimos reales ¿no? soportadas por la corona en general los maestros deberían ser dominicos o agustinos y luego junto a eso van a empezar a crecer ya en el 17 los colegios jesuitas que también son universidades en ese sentido que decía de que estaban también abiertas pero que la enseñanza va a ser la misma bueno en el caso de los jesuitas sí que hay un punto de corte y es en 1767 cuando Carlos III les expulsa de todos los territorios de la monarquía todas esas escuelas colegios universidades tienen que cerrar importantísimo y misiones sí en cierto modo fue un auténtico drama sobre todo para estas doctrinas bueno precisamente lo que se dice en alguna medida el tema de la expulsión de los jesuitas yo no tengo no es que sea como el asesinato de Kennedy cuál es la razón que hay detrás para mí resulta una cosa muy incomprensible quizás será porque no lo estudo muy a fondo pero una de las cosas que he leído más veces es que a los borbones y al pobre Carlos III que en general a mí como rey me cae bien pero fue el que expulsó a los jesuitas una cosa sorprendente y además presionó para que se extinguiera la orden y lo consiguió en Roma y esto es una cosa también que los jesuitas dejen de existir como orden hasta bueno pues ahí estuvo Carlos III porque le molestaba ese run run que seguían diciendo desde Vitoria ojo que el rey tiene que tener unos límites ojo que tú no puedes hacer lo que quieras ojo que no puedes poner impuestos sin que nadie te controle y entonces dice ah sí pues fuera eso eso deja de enseñarse esas enseñanzas revolucionarias no me interesan y se cierran las universidades bueno esa es la misma razón por la que en esta misma época estamos hablando ya de 1770 es en Estados Unidos donde las obras de los salmantinos se empiezan a enviar por correo y a leerse los padres fundadores de los Estados Unidos conocían en muchos casos a los maestros de Salamanca ese es un tema que hay que estudiar porque tiene un recorrido enorme porque la constitución americana es es una traducción al inglés de lo que los españoles llevaban enseñando aquí y allá durante siglos y siglos esa idea de limitar el poder de plantearse el mismo hecho de que el poder nace de abajo y no de arriba y claro pues eso que se enseñaba en esos colegios jesuitas pues se puede se pudo hacer molesto en algún momento a ese ese gobierno que llamamos decíamos antes los austrias los austrias así simplificando mucho eran más abiertos que los borbones por eso del despotismo ilustrado de los borbones frente a un sistema de cortes y de cortes y de reinos que los austrias pues respetaban más bien creo que ahí es utilizado el término clave que es el de ilustración entonces una de las obsesiones que tenemos es que qué fortuna que llegan los borbones y en particular un tipo como carlos tercero que está imbuido de todo este espíritu de progreso de desarrollo que vinculamos a la ilustración y entonces el inconveniente es que la ilustración tuvo desde el punto de vista político dos resultados nefastos uno es el modelo del despota ilustrado que carlos tercero lo encarga muy bien y el segundo es el modelo ruso del estado todopoderoso que se coloca sobre los ciudadanos entonces en efecto como tú dices expulsar a los jesuitas suponía acabar con ese run run de que los contrapoderes son necesarios parece un gesto hacia la modernidad por fin que a los terceros se libra de estos oscuros monjes jesuitas y en realidad es un paso atrás nos estamos librando de los únicos que repiten machaconamente hay que poner un control al poder bueno esta deuda que tiene el pensamiento filosófico contemporáneo podríamos decir y a partir del siglo XIX con los escolásticos españoles es solo una parte de la deuda que en sí el pensamiento occidental tiene con ellos porque en la parte económica y de esto se ha hablado bastante y se han hecho bastantes estudios resulta que después de estudiarlo a fondo especialmente Grace Hutchinson y después posteriormente otros especialistas como tú mismo Huerta de Soto una de las cosas que vieron es que el pensamiento liberal de Adam Smith por ejemplo mudía sus raíces también en la escuela en Salamanca sí a través de esas lecturas que hace Adam Smith de Hugo Grocio hay hay junto Mare Liberum es un conjunto es una un capítulo de un libro que estaba escribiendo Grocio cuando la tregua de los doce años de entre la fíjate un Felipe III que empieza como bastante más razonable de cómo termina y lo que está queriendo es decir que los holandeses puedan también comerciar con los territorios portugueses de Asia que estaban debajo de la corona pero luego Grocio de la corona española al unirse Portugal y España como también Grocio a pesar de que el nombre suena extraño Grocio era holandés lo que hoy sería un holandés era un holandés peculiarísimo porque era un holandés arminiano que es una variante del calvinismo que los calvinistas persiguieron persiguieron hasta el punto que mataron a los jefes de esa escuela arminiana y a Grocio le encarcelaron y Grocio se escapó y describió y pasó toda su vida en una corte católica pero que me dices pero que me dices pero a ver me está rompiendo la cabeza no puede ser León que los calvinistas eran intolerantes pero esto no era eso no es un monopolio del catolicismo pues hay que estudiar un poco de historia y verlo así entonces Grocio escribe en la corte católica del rey de Francia citando a los escolásticos españoles claro porque aquí hay otro de los elementos importantes que suelen ignorarse y es bueno el catolicismo y la iglesia el Vaticano tenía un índice de libros prohibidos que no se podía leer en los reinos católicos entre ellos España Francia Portugal la propia Italia por supuesto los reinos católicos alemanes y estaba terminantemente prohibido pues leer por ejemplo a Martín Lutero bien en el norte de Europa los territorios reformados tampoco se podía leer a los católicos si se encontraba un libro por ejemplo en Holanda de Luis de Molina se quemaba y se purificaba debidamente absolutamente entonces que Grocio tuviese acceso por esta casualidad a los autores españoles fue al final el modo en el que el propio Dan Smith se pudo inspirar justamente y iba a decir no ese librito sino uno más más voluminoso que escribe estando en París que se llama De Iure Beli Acpacis que escribe en el año 25 que es como un gran tratado de jurisprudencia en el fondo con ese eco de los De Justitia et Iure de Domingo de Soto que Adam Smith es que me gusta esto decirlo porque termina no sé si son las lecciones de jurisprudencia o empieza la teoría de los sentimientos morales o al revés dicen uno de ellos bueno y sobre este tema no hay nada más que decir que el libro de Grocio que hasta ahora es lo que mejor viene a ser como una especie de proyecto de gran entendimiento entre los países ¿no? o sea que Adam Smith lo conoció y leyó necesariamente los nombres Vitoria Covarrubias Mariana menos pero también Suárez menos un autor español muy poco conocido pero que es interesante que los ingleses han estudiado muchísimo que es Vázquez de Menchaca este es ya es tardío Vázquez de Menchaca pues creo que es del 17 pero no no tan no tan tardío porque yo creo que está a caballo entre dominicos y jesuitas o sea que sería así más o menos de mediados finales del siglo XVI bien una de las cosas que empiezan a descubrir porque lo de la escuela de Salamanca es una escuela de auténtico descubrimiento en tanto en cuanto escuela seminal del pensamiento europeo es la ciencia económica que en aquel entonces no tenía carta de naturaleza no se hablaba de economía como tal ellos eran teólogos filósofos teólogos básicamente y lo que hacen es observar la realidad aprenden casi todo de la observación pero eso es una delicia leer a los salmantinos además escriben en un castellano de la época que es una delicia es mucho mejor que el nuestro os lo garantizo bien empiezan a observar fenómenos que ven a su alrededor empiezan entre otras cosas a ver mucho dinero porque en la castilla de aquella época hay mucho dinero circulando hay un montón de plata que se derrama sobre el continente europeo pero que donde cae al principio es en la propia España entonces esto hace que les permita ver y desarrollar teorías sobre el dinero algunas de una manera que tardarían siglos en volverse a recuperar que se yo la teoría cuantitativa del dinero por ejemplo justo que es que hay una relación entre la cantidad de dinero en circulación y el volumen de los precios y efectivamente cuando llegan esos esas flotas con la plata americana en Sevilla se producía una inflación que los escolásticos lo estudian no porque ellos en ese momento tuviesen interés en saber economía sino porque tenían muchas consultas morales de empresarios y de comerciantes que decían están subiendo los precios entonces estoy haciendo bien o mal y entonces ellos hacían como hemos dicho en algún momento vamos a estudiar esto pero bien no vamos a lanzarnos a decir condenados todos los que os enriquecéis no vamos a ver qué está pasando y entonces estudian este tema y dicen bueno vamos a ver cuál es el precio justo o esa teoría subjetiva del valor que luego hablaremos si quieres que los austriacos también quedan fascinados por ella y que Adam Smith no aceptó a ver Adam Smith no aceptó no aceptó a ver pero la recibió y leyendo en la riqueza de las naciones efectivamente la confunde y esto a los austriacos les encanta meterse con ese Adam Smith que dice que el valor de los bienes está en el trabajo creo que fue Rothbard el que llegó a decir que Adam Smith había hecho retroceder la ciencia económica uno o dos siglos precisamente por su obstinación en decir que el valor residía en el trabajo tiene razón y no en como decía no sé cuál de ellos lo decía quizá que las pilcuetas es posible que decía que las cosas valen lo que diga la común estimación justo es decir que el precio se fija en el momento del intercambio en el mercado siempre que no haya fraude de promedio exactamente y que luego hay elementos que inciden sobre ese precio que están fuera de la gestión humana por ejemplo un elemento que sí que está dentro de la gestión humana es el monopolio entonces dicen ojo si usted genera una escasez de un bien de manera artificial usted está haciendo mal y está alterando el precio pero si se genera esa alteración de precios por lo que estamos venga a decir que llega mucha plata todo eso es honestamente perfecto y te puedes enriquecer y ganar muchísimo dinero sin caer en ninguna condena otro de los temas que abordan es que son muchísimos sobre economía es el de la usura es decir el préstamo con interés que había sido condenado por la iglesia en multitud de ocasiones eso de que si tú dejas tiempo te tienen que devolver 100 y no 101 bien ellos se preocupan por este tema están en una sociedad en la que empieza a correr el dinero a las puertas y dinero en efectivo que se presta que se devuelve se invierte se arman flotas se arman barcos para las indias etcétera una sociedad mercantil aunque ellos están en Salamanca son perfectamente conscientes de todo lo que está pasando especialmente al sur de Castilla en Sevilla donde está todo el traje mercantil y el tema de la usura lo tratan de una manera muy escolástica pero también muy creativa y ahí tienden a justificarlo el interés porque desde un punto de vista argumentativo racional si tú prestas tu casa la alquilas a una persona para que la use y cuando se va te la devuelve y no te ha pagado nada eso parece que no tiene sentido pues si tú le das a una persona una suma de dinero y te devuelve exactamente la misma suma de dinero a ellos les parece esto esto no tiene una lógica tienen además elementos muy empresarial que los austríacos también les gustan dicen claro si tú con ese dinero lo hubieses invertido en un negocio y hubieses ganado un dinero porque no lo vas a ganar si se lo prestas a otra persona bueno introducen un elemento fundamental en economía que es el elemento tiempo es decir si yo te dejo mil euros durante seis meses me tendrás que remunerar esos seis meses que estoy sin mis mil euros realmente el tipo de interés viene a ser eso y junto a eso también Azpilcueta que citabas en ese comentario resolutorio de cambios también introduce elementos que en latín es eso damnum emergens o lucrum cesan lucro cesante que es el coste de oportunidad bueno como vemos están saliendo aquí a borbotones uno tras otro lo raro es que sinceramente yo descubrí la escuela de Salamanca gracias a Jesús Huerta de Soto hace ya muchos años me fascinó por supuesto Jesús la conoce muy bien la he estudiado bastante a fondo y yo me quedé en serio te lo digo pues de esto era 20 años tranquilamente me quedé fascinado por la cantidad de conceptos modernos que ya habían sido o completamente enunciados o como mínimo esbozados en el siglo XVI en la ciudad de Salamanca desde entonces mis visitas a Salamanca cambiaron radicalmente y cada vez que veía el convento de San Esteban que por cierto tiene delante la estatua de Francisco de Vitoria pues me tengo que quitar la gorra y al menos decir caray esto ha sido una pequeña Atenas has entrado a verlo sí has entrado a verlo es una preciosidad has visto que están enterrados ahí Vitoria sí, correcto y te han contado la escalera de Domingo de Soto no, eso no pues ahí hay una escalera de mármol tremenda que Alberto que sabe mucho de arquitectura nos dirá porque tiene un voladizo que tiene una cierta inteligencia arquitectónica yo recuerdo los frayos de ahí diciendo esto lo financió Domingo de Soto vendiendo sus libros de Justitia Jure o sea que los libros se vendían y hacía hasta dinero pero bueno tuvo ediciones por toda Europa fue un bestseller bien esto para los que preguntaban cuando ahora cuando estuve en Cambridge a principios de mes que me preguntaba un contraescucha ¿cómo puede ser que Salamanca fuese a menos? pues fue a menos porque dejó de tener gente como Francisco de Vitoria o dejó de tener gente como el propio Domingo de Soto al final una universidad y una ciudad es los habitantes que tiene y los profesores que tiene porque una de las cosas la primera pregunta que me hice como terminé de estudiar la escuela de Salamanca fue ¿esto cómo se pudo perder? ¿cómo se va en el año 1580 o 1600 que tienes bueno Domingo de Soto está todavía en activo Juan de Marina también Francisco de Vitoria ha muerto pero no hace mucho tiempo y que en el año 1750 es decir 150 años más tarde es todo pretérito perfecto es todo pasado bueno pero los historiadores sabemos que las cosas no duran siempre ¿no? incluso ese imperio y ese argumentario que ya está bien que durase tres siglos también tuvo su ocaso ¿no? entonces ahí hay una razón y luego hay otra cosa que a mí has hablado de la usura que a mí me gusta también pensar en voz alta porque no sé cuál es la solución que la escuela de Salamanca lanzó unas ideas novedosísimas que estamos aquí emocionados diciéndolas pero ni la sociedad de su época ni los políticos de su época los comprendieron los valoraron entonces claro pues eran unos señores que estaban hablando en sus universidades mientras las leyes contra la usura seguían funcionando bueno entre otras cosas porque los arbitristas que eran muy famosos en la castilla de la época los arbitristas eran algo parecido y permitidme la licencia a los conterturios de televisión de hoy en día tienes gente que tenía solución para todo que escribía manualillos y opúsculos los hacía circular por la corte esos solían estar en la corte solían estar en Madrid y eran los que más peso tenían sobre los consejeros del rey y sobre el propio rey muchas veces a fin de cuentas esto era gente que estaba encerrada en su colegio estudiando escribiendo en latín que eso es otra cuestión que resuelve también tu duda en el siglo XVIII nadie entendía esos tratados de justicia y jure y hay una barrera religiosa como los propios protestantes han cortado el flujo de textos que llegan desde el sur esos textos de los autores españoles dejan de llegar a Holanda dejan de llegar a Inglaterra a los países nórdicos a buena parte de Alemania de ahí que no podía acceder a ellos por ejemplo Adam Smith a finales del siglo XVIII o unos años antes Locke o el propio Locke lo que llega del liberalismo político y liberalismo económico hombre esto es un poco como decir presuntuoso decirlo pero es lo que les las migajas que le llegan es a través de autores como Grocio que de una manera un poco sub sub como se diga subrepticia subrepticia que es una palabra complicada les llega indirectamente y les llega claro a través de ese filtro es curioso Alberto te has dado cuenta bueno estaba pensando mientras contabas el hecho de que o mejor lo que estaba reflexionando León tiene una serie de avances en la reflexión intelectual sobre economía que están promoviendo estos estudiosos de los siglos XVII estaba pensando en el caso de Newton cambiando completamente disciplina a la física el hecho de que muchos de los principios físicos que Newton estaba desarrollando van a tardar un siglo siglo y medio en conseguir un reflejo práctico o sea no todo lo que Newton descubre en su tiempo es algo que se aplica de manera inmediata la diferencia está en que se guardó una memoria constante de los avances de Newton mientras que como estábamos explicando hoy esta escuela de Salamanca quedó olvidada durante mucho tiempo a pesar de que como muy bien está explicando León un tipo como Adam Smith aunque fuera a través de Grocio los conoció tenía conciencia de que había sido una serie de autores en los que Grocio se había basado y que él tenía que tomar como referencia o lo que comentaba antes de los padres fundadores de que son contemporáneos de Adam Smith a finales del siglo XVIII ahí no la hemos tratado la contrahistoria ya lo haremos y eso algún día la famosa ilustración escocesa sabes que tenemos la ilustración francesa que le hicimos un programa aquí muy amable por cierto Alberto luego tenemos la ilustración escocesa y luego está la ilustración salmantina bien si os fijáis la ilustración escocesa se hace eco de la salmantina pero aquí cuando hicimos el programa de la ilustración que yo es un periodo que critico porque está vestido de todos los ropajes positivos que uno puede imaginarse ya hacíamos una rápida reflexión sobre el hecho de que hemos forzado este concepto de ilustración escocesa para darle ese aura de grandiosidad que tiene la ilustración a lo que hacían tipos como Hume y como Adam Smith que afortunadamente fueron muy poco ilustrados si por ilustrados entendemos lo que podía hacer un ruso o Diderot y d'Alembert en Francia afortunadamente la ilustración escocesa fue muy poco ilustrada y la salmantina también bueno al final si nos fijamos ese pensamiento dieciochesco en Francia ese pensamiento de los filosofs terminó también en cierta medida tapando a pensadores muy brillantes franceses como el propio Montaigne que a mí me gusta mucho y siempre me gustó mucho porque se les consideraba antiguos que habían pensado y trabajado en una época de oscurantismo uno de los grandes dramas de la ilustración como vimos aquí en su momento Alberto es esa idea del mundo empieza de nuevo ese adanismo ilustrado que no lo tienen los salmantinos que no lo tiene Montaigne que no lo tiene Hume bueno y creo que incluso hay un pecado mayor en ese rechazo por parte de los ilustrados a lo que hay antes o incluso en forma contemporánea y ese empecinamiento por empezar de cero que estoy seguro que León nos puede ilustrar al respecto que tal como León estaba explicando antes en gran medida mucho de esta creación que tenemos en la Salamanca del siglo XVI a pesar de que en el siglo XVIII en la provincia ibérica se va diluyendo en América todavía está vivo de forma que tienen digamos un corpus teórico sobre cómo hacer política incluso economía en las universidades reales de Hispanoamérica que sin embargo cuando entran en el proceso de independencia parecen olvidar la mayor parte de esas buenas lecciones y de golpe y porrazo se apuntan al lado oscuro que es el de la ilustración francesa bueno piensa una cosa y es que esas universidades algunas cierran por completo durante años hasta que se vuelven a reabrir después ya en forma de universidades republicanas el colapso y el trauma es tan grande que muchas de esas universidades que han florecido en los siglos precedentes pasan unos años que es tan grogi la de San Carlos de Guatemala es un ejemplo sin irnos muy lejos que pierden pierde fuerza en las biografías de las personas y entonces esos próceres de los que también hablabais pues al final no tuvieron el nivel de categoría política que hubiese requerido una situación de crear unos países nuevos ¿no? y efectivamente ¿por qué no se construye todas estas repúblicas americanas sobre los principios más sólidos de la justicia conmutativa y la justicia distributiva los límites del poder los mandatos sometidos a las leyes eso ¿por qué no ocurrió así? pues es una pregunta un poco melancólica luego hay otro elemento como veis van saliendo uno tras otro y es la crisis del escolasticismo y todos los prejuicios antiescolásticos que tienen los pensadores a partir del siglo XVII en el resto del mundo se considera una forma de pensar un procedimiento intelectual desfasado y se desprecia con todo el secularismo que viene como consecuencia de la ilustración todo lo que suene a curas pues efectivamente esto tiene que ser necesariamente prehistórico claro ven a un tipo que va con su hábito de dominico dicen no este no puede no puede decir no puede haber dicho nada que no sea algo oscurantista algo propio de un fanático esa es otra de las cosas que puede parecer una tontería de primeras pero yo no lo creo en absoluto bien nos tenemos que ir hasta el siglo XX porque tarda la cosa en recuperarse pero hasta bien entrado el siglo XX porque Marjorie Grace Hutchinson publicó su libro ¿en qué año fue? 52 52 a mediados del siglo XX al principio casi casi como una obra universitaria poco menos que como una tesis era una tesis una tesis que tiene una historia con Hayek que parece siempre se había dicho que Hayek es el que le pone a Marjorie en la línea de los escolásticos pero a Marjorie que he tenido la fortuna de conocerla y escucharla esto y escribirme con ella Alberto ha visto unas cartas que nos que nos mandábamos y ella dice que además era una mujer muy sencilla no no si fui yo la que le hablé a Hayek de los escolásticos claro Hayek no había oído hablar de ellos en su vida obviamente él había oído hablar de campomanes y de todos de los ilustrados de los ilustrados españoles bueno Marjorie Grace Hutchinson que murió lo acabo de mirar en el año 2003 es decir hace ya casi 20 años pues la conocía la llegaste a conocer caray menudo privilegio León bien esta mujer era británica como ya he dicho pero vivió buena parte de su vida en España de hecho murió y está enterrada aquí en Málaga ya vivió en Málaga porque su padre poco después de nacer montó un negocio en Málaga el típico británico que venía a hacer negocios a España ya se quedó aquí por lo tanto esta mujer tenía un control absoluto de nuestra lengua del castellano y además una mujer muy lista que se puso a estudiar y empezó a bucear hasta llegar a esto lo cual hay que quitarse el sombrero varias veces ante la memoria de Marjorie Grace Hutchinson escribe esta obra en el año 52 que ya digo bueno lo acaba de decir León es una tesis y a partir de ahí de manera muy lenta lentísima poco a poco va generando el interés de algunos académicos sobre todo austriacos porque ellos ven en lo que decía Marjorie que reflejaba el pensamiento de estos escolásticos esa idea que tú has dicho la teoría subjetiva del valor o sea Rothbard y todos estos austriacos más polemistas dicen Adam Smith se equivocó porque enfatizó en el trabajo la base de la construcción de la teoría económica y es verdad porque tiene que pasar un siglo hasta que llegue la revolución marginal que diga no la clave del valor de los bienes es la sutilidad marginal y qué pasa con los austriacos que están defendiendo esa idea que dicen anda pero si es que los españoles ya dijeron claro cuando Carl Menger enuncia su teoría marginal del valor es que esta gente ha vivido tres siglos antes y además lo ha dejado por escrito esto no me han dicho esto estaba por escrito en latín y fíjate lo que son las cosas yo soy español y me gusta hablar de los escolásticos pero digo esto pero esto ya tiene un recorrido hasta Aristóteles o sea Aristóteles es el que habla de tres conceptos no en latín pero lo diría en griego que es utilidad escasez ofrenda y demanda escasez utilidad y una cosa que no sé cómo se diría en griego pero en latino se decía complacibilitas o sea que el valor de una cosa también depende de lo que a mí me agrade a mí personalmente y esto es lo que dicen luego los escolásticos si a mí me gusta mucho esa navaja que estoy viendo encima de la mesa y a ti te costó 20 yo te pago 200 es un precio justo bueno la caja roja de bombones que nos has traído nos produce una complacibilitas absoluta te lo digo porque acaba de venirseme la cabeza y vamos a saltarla en cuanto terminemos el programa pero antes vamos a ir terminando ya porque estoy mirando el reloj si llevamos más de una hora pero bueno que menos para exponer este tema cómo pasó de ser algo completamente desconocido o prácticamente desconocido más allá de algún circulillo académico mínimo allá por los años 80 del siglo pasado a convertirse en un asunto que ha dado pie a una bibliografía numerosa a que haya vídeos en youtube a que se conozca aunque sea solo de oídas la escuela de Salamanca en esto tú has tenido mucho que ver si pues a lo mejor hemos hecho una buena campaña de marketing y esto ha llegado más allá del mundo de habla hispana mira los anglosajones hay que reconocer pues eso empezando por la propia Marjorie que son los que muchas veces han sido más mejores defensores y todo ese tópico que decimos que los españoles somos los que somos capaces de hablar peor de nosotros mismos pues ahí hay un poco de verdad en toda esa historia es decir que han sido un poco nos han hecho la campaña y luego ya la hemos recogido a duras penas porque hoy en día yo hice una tesis con un profesor que se llama Victoriano Martín que entonces estaba en la Complutense ya está jubilado vive en Ávila también como Alberto en Beatus vive en Segovia ya ya pero en el Sexmo de San Martín cerca del monte y cerca de Alberto vive en el monte directamente porque tiene uno detrás de casa pues este Victoriano yo me río mucho con él porque viene enfadado vengo de la academia donde todavía un señor se pone a hablarme de la carcuncia de los de los escolásticos o sea que fíjate que todavía estamos con con una dificultad para para sacar adelante esa idea bueno ya solo falta que se haga un documental sobre ello así que ya sabéis si alguno tiene mucho dinero y está dispuesto a gastarse en estas cosas seguro que encuentra algún cineasta dispuesto a hacer un buen documental en la misma ciudad de Salamanca sobre su escuela Alberto tenemos que ir a Salamanca para que se la muestres al respetable vídeo pues bueno hay que ir a Salamanca quizás a lo que tú has dicho hace un momento al convento de San Esteban a rendirle nuestros honores a Francisco de Vitoria que tiene allí su estatua y al menos solamente por eso merece la pena hacer ese pequeño vídeo decir señores aquí está el padre de todo esto que hemos hablado hoy que es Francisco de Vitoria pero yo no quisiera terminar porque tú lo has señalado y vamos a hacer la auténtica publicidad que hay que agradecerle a León que nos acompañara los libros los libros que el propio los libros que el propio León ha publicado van a hacer tanta publicidad que van a ir puestos en la descripción del programa los tenéis los libros de León por si queréis adquirirlos bueno debéis adquirirlos porque además León tiene otra de las otras cosas buenas suyas es que escribe muy bien es profesor y eso no significa que sea aburrido bueno lo habéis podido comprobar se explica muy bien y escribe bastante bien el tema lo domina así que nada los tenéis disponibles abajo no tenéis más que mirarlos y echarles un vistazo podemos poner también el mío el de la contrahistoria de España ya puestos está mal está mal que yo lo diga está mal que tú lo digas y no sé si tienes un par de líneas dedicado a la escuela de Salamanca no hablo de la escuela de Salamanca está muy bien para contextualizar históricamente yo creo que es muy correcto sí además le dediqué un capítulo a Felipe III y a toda esta época tendría que mirar no pero no no podía bajar tan al detalle bueno pues queridos vamos a ir terminando porque estoy viendo el rollo y me estoy empezando a poner malo estoy haciendo demasiado largo el programa y ya saben bien los oyentes que no me gusta abusar de ellos pedirles más tiempo del que están dispuestos a darme ya me dan bastante todos los días bien pues ha sido un placer total tenerte aquí León para mí también nos ha gustado muchísimo a mí por lo menos y a ti Alberto te ha gustado que esté León hoy con nosotros porque León y tú fuisteis compañeros en la universidad además sí sí tuvimos además el placer de hasta dar clases juntos en un extraño proyecto en el que nos involucraron que supimos resolver con bien y creo que los estudiantes agradecieron y yo espero que León regrese bueno a ver a ver ya sabes León prepárate otro tema y yo encantado de tenerte aquí en el estudio con mucho gusto bueno queridos amigos pues con esto damos por concluida la contrahistoria de hoy la escuela de Salamanca así que sin nada más que ofreceros más allá de los libros de León que los tenéis en la descripción del programa me despido de todos vosotros hasta mañana me despido me despido me despido Gracias.